Bienvenidos a un curso de milagros Te saluda Jenny Molina, obstetra y coach de vida Lección 70 Mi salvación procede de mí Toda tentación no es más que una variante de la tentación básica de no creer la idea de hoy La salvación parece proceder de cualquier parte excepto de ti Lo mismo se puede decir del origen de la culpa Tú no crees que la culpa y la salvación estén en tu mente y solo en tu mente Cuando te des cuenta de que la culpa es solo una invención de la mente Te darás cuenta también de que la culpa y la salvación tienen que encontrarse en el mismo lugar Al entender esto, te salvas El aparente costo de aceptar la idea de hoy es el siguiente Significa que nada externo a ti puede salvarte Ni nada externo a ti puede brindarte paz Significa también que nada externo a ti puede hacerte daño Perturbar tu paz o disgustarte en modo alguno La idea de hoy te pone a cargo del universo Donde te corresponde estar por razón de lo que eres No es este un papel que se pueda aceptar parcialmente Y seguramente habrás comenzado a darte cuenta de que aceptarlo es la salvación Es probable que no obstante que aún no esté claro para ti Por qué razón reconocer que la culpa está en tu mente Conlleva a sí mismo darte cuenta de que la salvación también está allí Dios no habría puesto el remedio para la enfermedad donde no te pudiese servir de nada Así es como funciona tu mente Pero no la suya Él quiere que sanes Y por eso mantiene la fuente de la curación allí donde hay necesidad de curación Tú has tratado de hacer justamente lo contrario Intentando por todos los medios No importa cuán distorsionados o extravagantes Es separar la curación de la enfermedad a la que estaba destinada Conservando de ese modo la enfermedad Tu propósito ha sido asegurarte de que la curación no tuviese lugar El propósito de Dios ha sido asegurarse de que sí lo tuviera Nuestra práctica de hoy consiste en darnos cuenta de que la voluntad de Dios Y la nuestra coinciden completamente en eso Dios quiere que sanemos y nosotros no queremos realmente estar enfermos Pues eso no nos hace felices Al aceptar la idea de hoy Por lo tanto estamos en realidad de acuerdo con Dios Él no quiere que estemos enfermos Nosotros tampoco Él quiere que nos curemos Nosotros también Hoy estamos listos para dos sesiones de prácticas largas Cada una de las cuales debe tener una duración de 10 a 15 minutos Dejaremos no obstante que seas tú quien decida cuándo llevarlas a cabo Seguiremos esta norma en varias de las lecciones sucesivas Por lo que una vez más sería mejor que decidieras de antemano La mejor hora para llevar a cabo cada una de las sesiones de práctica Y que luego te adhieras lo más fielmente posible al horario establecido Empieza estas sesiones de práctica repitiendo la idea de hoy Añadiendo una afirmación en la que se vea expresado Tu reconocimiento de que la salvación no procede de nada externo a ti Podrías por ejemplo decir lo siguiente Mi salvación procede de mí No puede proceder de ninguna otra parte Dedica después varios minutos con los ojos cerrados A revisar algunas de las fuentes externas en las que en el pasado buscaste la salvación En otra gente, en posesiones, en diversas situaciones y acontecimientos Y en conceptos de ti mismo que intentaste convertir en realidad Reconoce que la salvación no se encuentra en nada de eso Y dite a ti mismo Mi salvación no puede proceder de ninguna de esas cosas Mi salvación procede de mí y solo de mí Trataremos ahora nuevamente de llegar a la luz en ti Que es donde realmente se encuentra tu salvación No puedes encontrarla en las nubes que rodean la luz Y es ahí donde la has estado buscando No está ahí, está más allá de las nubes En la luz que se encuentra tras ellas Recuerda que tienes que atravesar las nubes antes de poder llegar a la luz Pero recuerda también que jamás encontraste nada que fuese duradero O que realmente quisieras En los tapices de nubes que te imaginabas Puesto que todas las ilusiones de salvación te han fallado Seguramente no querrás quedarte en las nubes Buscando en vano ídolos falsos Cuando te sería tan fácil llegar hasta la luz de la verdadera salvación Trata de ir más allá de las nubes Utilizando cualquier medio que te atraiga Si te resulta útil Piensa que te estoy llevando de la mano Y que te estoy guiando Y te aseguro que esto no será una vana fantasía Para las sesiones de prácticas cortas y frecuentes de hoy Recuérdate a ti mismo Que la salvación procede de ti Y que nada salvo tus propios pensamientos Puede impedir tu progreso Estás libre de toda interferencia externa Estás a cargo de tu salvación Estás a cargo de la salvación del mundo Di entonces Mi salvación procede de mí No hay nada externo a mí Que me pueda detener En mí Se encuentra mi propia salvación Y la del mundo Mi salvación procede de mí No hay nada externo a mí Que me pueda detener En mí Se encuentra mi salvación Y la del mundo Lo siento Perdóname Gracias Te amo Suscríbete a mi canal de YouTube Dale like a mi página de Facebook Consulta mi página web Comenta Comparte Y crea algo Extraordinario en tu vida Lo siento Lo siento Perdóname Gracias Te amo No hay nada externo a mí No hay nada externo a mí